Música No te entregas totalmente, te demuestras que es solo para mí Como te digo y como te explico que necesito este asiento sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto de la tristeza que me pone a sofrer Si me diste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Si me diste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Si me diste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz No te entregas totalmente, te demuestras que es solo para mí Como te digo y como te explico que necesito este asiento sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto de la tristeza que me pone a sofrer Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como los gerendos, me notaste, me enamoraste y no es solo para ti Te metiste así como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí